Hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chagra vamos a continuar con DayZ chicos pero este es un nuevo modo de DayZ voy a estar viendo varios modos de DayZ ya en otro tenemos otra campaña de DayZ pero como les digo vamos a ir viendo diferentes campañas de DayZ todos tienen la misma en realidad es lo mismo solamente que vamos a abarcar varias campañas por ejemplo acá me dice survive the first day en viva man volumen 1 by skype me dice para empezar sacar madera y sacar un recipiente y una armadura ese sería como la primera cosa que nos están aconsejando voy a seguir bajando un poco el volumen creo que está bastante alto entonces esto es un crowbar esto es una botella esto es una antorcha una cuestión para curarse y este es trail fix que no sé lo que mierda puede hacer ok y esto es totalmente diferente me parece un poco más único que el otro así que vamos a seguir como les digo jugando DayZ tanto en el uno como en el otro entonces vamos a ir llevando la serie en paralelo va a seguir estando en la misma área de DayZ porque es el mismo juego así que comprenderán que no vale la pena crear una lista de reproducción diferente porque es DayZ igual ¿no? entonces este me ha parecido bastante interesante así que lo agarré y dije bueno vamos a ver que tal es si me gusta lo grabamos y vamos a ver ¿no? entonces este es uno suplices y vamos a hacer lo primero de lo primero ah pero no lo primero yo creo que sería sacar esto así ¿no? y lo primero como todos ya sabemos es craftear el lugar donde vamos a empezar entonces nos dijeron árbol recipiente y armadura modificada eso es lo que me está diciendo armadura modificada y aquí puedo agarrar arbolitos arbolitos voy a sacar un poco más de madera probablemente sea una buena idea ya empezar a craftear con palos que es lo básico y craftear una hacha para hacer esto un poco más simple ¿no? y guardar yo creo que el chrome bar dejarlo ahí y ya con esta hacha obviamente vamos a poder sacar un poco más de madera más rápido y mejor hasta el momento me gusta me gusta un poco el ambiente y aparte de eso te cambian te cambian el texture pack que es el pack de texturas obviamente y si se dan cuenta estos árboles no botan manzanas botan más árboles entonces vamos a ver y yo creo que se va a desarmar fíjense se desarmó entonces vamos a ver para qué cuál sería el objetivo bueno son 101 cosas que podemos craftear es demasiado o sea no todo se puede craftear pero muchos de ellos sí se puede craftear así que veamos veamos todo eso es comida y la verdad que es muchísimo entonces voy a tirar un poco más atrás con todo esto porque tengo que irme a la parte número uno que son las armaduras yo no creo que aquí si se dan cuenta son dos cosas muy diferentes o sea traen voy a volver aquí que es lo principal el lever que ok no pero él quiere que gaste esto ¿no? ya pero esa es la base según este según este recipiente dice que nos tenemos que armar una armadura modificada creo que es ¿no? modifiers modifiers ¿qué será eso? una armadura modifiers ¿qué mierda será eso? en serio estoy tratando de buscar la armadura modifier pero son millones de cosas que hay que chequear entonces por ahora no veo nada de armaduras tilares bolsos fíjense modifier ¿y cómo mierda armadura se va a modifier? eso es una buena pregunta la verdad ¿no? créanme queremos cumplir lo que nos están pidiendo pero ok ¿esto es? no eso no es y nada de eso tampoco entonces no sé cuál sea esa huevada de mierda esa mierda 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 entonces aquí no me dice bueno no importa voy a seguir avanzando porque quedarme pegado buscando la mierda esa no va a funcionar se nos va a acercar la noche y probablemente no sea una buena idea fíjense que acá arriba sale la duración de que le queda a a ese a esta chita fíjense ahí arriba ah y también sale la temperatura fíjense que raro interesante interesante ok se desarmó el árbol pero parece sí entonces ya tenemos de estos bastantes yo creo que creo que creo que con eso estamos de más supongo entonces lo principal vendría a ser crear una pica probablemente y probablemente una pala también que nos va a servir para sacar veamos el primer libro todo esto te indica o te muestra alguna mierda pero entonces ya bueno no importa yo no quiero leer tanto de eso si me interesa que me expliquen un poco y que me enseñen un poquito como sobrevivir o sea nosotros sabemos jugar minecraft pero no sabemos uff saben que me faltó crear me faltó crear una una como se llama esto una espada chicos entonces vamos a matar esto entonces hay bastantes gallinas por acá y eso me viene muy muy bien la verdad muy muy bien vamos a matarla eso es comida 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 y una espada creo que va a ser básico eso no de ahí y vamos a agarrar eso y eso y vamos a cortar esto de acá pero tengo que llegar así que lo voy a poner y lo voy a sacar todo el tiempo entonces miren allá hay mucha lana y acá hay más ovejas o sea más gallinas la mate no pareciera que sí la mate uff está llena comida entonces fíjense que esta arma pega bastante cuatro no sé si es lo normal la verdad o no pero lo mato de un golpe así que y fíjense ahí hay mucha lana y necesito beber agua fíjense arriba o no sé o no sé si necesito estoy bajando parece sí estoy bajando que no sé qué mierda es eso la verdad me meto al agua y estoy bajando algo arriba que no sé qué puede hacer pero no sé la verdad ovejitas dame lana eso me va a servir para hacer la cama así que mientras que me den lo que necesito todo está bien pero no queremos morir de hipotermia o de cualquier mierda porque fíjense que ahí arriba sale algo que me está preocupando un poco que no sabemos qué efecto tiene así que no sabemos qué efecto tiene eso por lo menos entonces podríamos empezar a cavar yo creo de noche va a ser un poco complicado estar ok solamente tenemos una antorcha ok entonces sí eventualmente tenemos que cavar yo pienso que sí chicos estamos en un sitio cerca al agua y acá hay otra oveja y se está oscureciendo eso es lo que no quiero ven eso es lo que no quiero eso es lo que no quiero entonces sí me voy a poner a excavar me voy a poner a excavar necesito excavar y esconderme de estos putos hijos de la perra ok me cure es perfecto entonces esto se va gastando ya me acabo de dar cuenta se va gastando entonces yo creo que en este momento lo lo esencial para mí es esconderme porque va a venir la noche y siempre me han enseñado o siempre he aprendido que la noche no es buena chicos no es bueno estar allá afuera sin nada o sea fíjense la temperatura o sea que la temperatura subió me parece y esto es piedra así que podremos hacer herramientas de piedra no sé cobblestone sí perfecto y tengo madera suficiente así que este va a ser como mi pequeño hogar creo yo voy a primero gastarme estas herramientas antes de crear una nueva herramienta y si estamos bastante lejos por lo menos de la de la superficie así que no habría problema después vamos a hacer una escalera y que nos lleve hacia arriba uff que es esto veamos esto es copper copper entonces eso no lo voy a sacar porque necesito una herramienta de piedra para sacarlo bueno saber que está ahí esto me gusta me gusta mucho este juego me gusta mucho 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 y como les digo vamos a llevar los dos o sea los dos juegos estoy bajando arriba algo que no sé qué es la verdad el líquido no sé qué será eso pero me dieron una botella entonces me imagino que eso debe ser para tomar esto que es es como comida eso ok bueno ya voy a como esto va a ser mi casa la verdad yo creo que va a ser mi casa voy a empezar a escucharon eso sí que es aterrador la verdad no me equivoqué porque no tengo palitos así que voy a tener que hacer palitos no sé si tantos pero por lo menos una cantidad entonces este es de piedra esto es para sacar agua yo creo es lo que pienso por el momento y esto va ahí que es para sacar madera y de aquí necesitaríamos solamente así una espada de madera de piedra y necesitaríamos una pala normal de piedra también entonces teniendo esto todo ya tendríamos lo básico tengo ocho pollos igual tengo comida así que así que bueno no estamos tan tan mal no estamos y ok entonces voy a utilizar este medio o sea primero voy a arriba de estar lleno de zombies se los aseguro fue buena idea bajar y crear este pequeño hogar de hecho yo creo que si miramos no me deja mirar el mapa pero si miramos el mapa ahí arriba se ven dos puntitos verdes o sea amarillos así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy aquí en dayz en un nuevo mod que estamos jugando y ya saben suscríbanse déjenme like comenten bajo el video y si realmente les gusta el canal esparso por ahí va a ser genial que me apoyen y me ayuden y eso los veo pronto cuídense